Bienvenidos, muchas gracias por saludarlos desde muy temprano y saludamos a Monserrat Gambá. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchas gracias, Lalo. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien, afortunadamente. Bueno, dime, según el Vaticano, ¿quiénes hoy cumplen o nomástico? Bueno, pues según el Vaticano es Santa Matilde. ¿Matilde? ¿Nada más Matilde? Nada más Matilde, en esta ocasión, ¿sí? Matilde, Matilde. Fíjate que encontré un dato que me pareció interesante de la doctora Matilde Montoya, que fue la primera mujer mexicana en formarse como médico cirujano. Obtuvo su título en el año de 1887 y al ser un evento de esta magnitud, el mismo don Porfirio Díaz asistió a su examen profesional en la UNAM. Ay, no me digas tú, qué honor, ¿no? Qué honor, claro. ¿Matilde quién? Matilde Montoya, la primera mujer mexicana formada como médico cirujano. Ah, qué buen dato, qué buen dato. Bueno, no conocemos a nadie de Matilde, Matilde no, nadie ni en caricaturas, no hay Matildes. Bueno, pues a Matilde, a la primera doctora en México legalmente reconocida. Muchas felicidades. Gracias.